¿Cómo valora usted los gobiernos de Leónel Fernández? ¿Y eso? ¿Cómo así? ¿Y eso? ¿Cómo valora usted los gobiernos de Leónel Fernández? No va a hablar hoy. ¿Va a hablar hoy? Sí. Bueno, pero está bien. Y el país está en expectativa a ver qué es lo que el presidente va a decir. Bien. Vamos a ver, háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien. Pues continuando con el contenido de nuestro programa del día de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021. Leónel Fernández se dirigirá al país para evaluar primer año de Luis Sabinader. El expresidente de la República, Leónel Fernández Reina, informó que se dirigirá al país en el día de hoy, lunes, a partir de las 8 de la noche, en una alocución que será transmitida a través de una cadena de radio, televisión y medios digitales. Leónel Fernández, líder del partido político La Fuerza del Pueblo, dará un discurso donde fijará su posición acerca del primer año de gestión de la administración del presidente Luis Sabinader Corona. De acuerdo a la invitación realizada por el equipo de comunicación de la Fuerza del Pueblo, informaron que Fernández analizará la situación social, económica y política en la coyuntura actual de la República Dominicana. Vamos a ver, ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver qué opina Yerlyán Lantigua. Miren, hace una hora que una periodista de la República Dominicana publicó en su cuenta de Twitter, Leónel apuesta a la desmemoria. Esto es una estrategia de los que están enquistados en el poder ahora mismo de desmeritar a la oposición. Me refiero a Altagracia Salazar, que ahora se han convertido en entes intolerantes. Tanto que hablan de democracia, y tanto que fueron a la Plaza de la Bandera, y tanto que fueron a las Marchas Verdes, pero que ahora cuando alguien critica al gobierno, ellos salen con que ustedes no tienen calidad moral para hablar. Como si en este país la constitución dijera o estableciera que para hablar, para poder expresar la opinión, usted tiene que tener moral o calidad moral. ¿Qué es eso? ¿Qué es la moral? Eso es muy subjetivo. Pero bien, el expresidente, que hay que decir eso, expresidente de la República. No sé por qué en la República Dominicana a los expresidentes se les sigue diciendo presidente. Ni parate, pero bien. El expresidente Leónel Fernández hablará hoy, y como un estadista, que lo es, como un ex gobernante de 12 años, 4 años, 96-2000, y después 8 años continuos, 2004-2012, le dan a Leónel Fernández la experiencia para criticar, supongo yo que criticará algunos puntos, y supongo yo que resaltará otros puntos. Sin embargo, no sabemos de qué se va a referir. Lo que sí es importante es ejercicio de la democracia. Donde haya partidos que, estando en el poder, tengan oposición. Y eso es lo importante de la democracia. Ese es el juego de la democracia. Que un partido llegó al poder criticando, entonces cuando está en el poder, lo lógico es que se le critique las cosas malas y se le resalte las buenas. Porque buenas tienen. Ahí está el proceso de vacunación, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, ya se siente un ambiente de intolerancia en los medios de comunicación. Leónel debe irse, si Leónel va a tomar esa línea de oposición, tiene que irse preparando para que le saquen sus cositas. Porque esa es la estrategia en la República Dominicana. Cuando tú criticas algo, comienzan a sacarte cosas. Mientras tú no estás en contra de nosotros, te dejamos tranquilo. Imagino que pronto saldrán algunos expedientes en contra de los seguidores de Leónel. Si él se mantiene en esa posición, Papi Juan anota la fecha. Hoy estamos a 23.08. Si tú lo anotas, luego puedes regresar en el tiempo y decir, mira, es cierto. Si Leónel se mantiene en esa línea de oposición al gobierno, prontamente ustedes verán algunos expedientes en contra de su gente. Que no hay ni uno investigado ahora mismo. Prontamente veremos expedientes en contra de la gente de Leónel. Porque por lo que yo veo de los comunicadores, que hoy son bocinas, que antes criticaban a las bocinas, entonces lo que puedo sacar de ahí es que son intolerantes. Mira, ahí dice, Alta Gracia Salazar, Leónel Fernández apuesta a la desmemoria. Es decir, como que a la gente se le ha olvidado que él fue presidente 12 años. Pero sí parece que hay gente que no sabe que en esos 12 años que gobernó el presidente Leónel Fernández, usted puede ponerse en la línea política que usted quiera, pero el país cambió. Y yo lo decía aquí la semana pasada, si tenemos hoy tribunal constitucional, oigan esto, señores. Si hoy tenemos tribunal constitucional, se lo debemos precisamente a Leónel Fernández. Si hoy tenemos un metro, si hoy tenemos un metro, que lo amplió Danilo y que ahora lo va a ampliar a Abinader, lo que significa que es bueno, se lo debemos a Leónel Fernández. Incluso lo acabaron cuando él inició ese proceso. Si hoy podemos en la capital movilizarnos, en la capital, si nos podemos movilizar sin tantos tapones, que lo hay, pero sin tantos tapones, eso lo debemos hacer a los elevados que hizo Leónel, una visión muy futurista. Este hombre, lo que yo sí creo es que él debería darle paso a otro. Ya, ahí yo no creo en que un líder tenga que seguir tanto gobernando un país, porque si tú realmente eres un líder y no eres capaz de crear a otros líderes que hagan lo que tú haces o mejor, entonces realmente no eres un líder, eres un caudillo. Entonces, en ese aspecto, yo tengo expectativa, vamos a ver qué es lo que va a decir Leónel, yo no lo sé, y tampoco sé cuál es la línea que él va a asumir, porque me imagino que a partir de hoy, esto es una especulación, a partir de hoy se va a romper el maridaje que hay entre la fuerza del pueblo y el gobierno de turno, porque me imagino que el presidente, que sí sabe dar duro, va a lanzar, presumo yo, fuertes críticas a la gestión gubernamental. Sobre todo los aspectos en los que él entiende que debió actuarse de otra forma, Leónel es un tipo sumamente prudente, Leónel no es un desaforado, ni un loco viejo, ni un individuo con un discurso estridente, es un individuo medido, es un tipo que razona, que piensa antes de expresar una palabra, que ya tiene una base fundamental en términos intelectual, que le permite hablar sin necesidad de ofender, ni de dañar, ese es su estilo, y así ha sido siempre, por eso algunas veces se ha confundido ese estilo con un acto de cobardía, cuando en realidad es decencia, y eso no se adquiere, eso es atributo de la cuna, eso no se adquiere en la calle. En ese sentido, no pienso yo que vayamos a escuchar una frase altisonante de Leónel, quizás algún refrán, como en alguna ocasión lo ha utilizado para hablar, pero en realidad no vamos a escuchar una expresión altisonante, ni fuera de tono, de ninguna manera. además que se está refiriendo a un político que también en este momento es presidente de la república, lo que quiere decir que todas esas cosas nos dan una idea de por dónde viene el estilo que ha sido el característico de Leónel Fernández. Ahora, negarse a aceptar la realidad es de estúpidos, negarse a aceptar el hecho de que este país ha sido construido, ha sido construido, oígalo bien, por tres, en tres periodos de la historia nacional, eso es ser estúpido. Pensar que lo que pasó, por ejemplo, pensar la impronta de Trujillo, independientemente de los crímenes, independientemente de la persecución, independientemente de la sangre, independientemente de los presos políticos, independientemente de haber acallado por cualquier método la oposición, etcétera, independientemente de eso, Trujillo inició la construcción de este país para convertirlo de una aldea de techos bajos a una ciudad con carretera, callejones y caminos. Balaguer continuó esa obra de una u otra forma y abrió aeropuertos en algunos lugares. y Leónel Fernández convirtió a la República Dominicana, sobre todo a la capital de la República, que es la cara cuando uno llega en un avión de otro país, la convirtió en una ciudad de techos altos. ¿Ok? Cambió todo el panorama, gracias, chamo. Cambió todo el panorama de la República Dominicana. No es lo mismo y mucha gente se sorprendía. Aquí hubo gente que vivía fuera del país durante mucho tiempo y llegó durante el segundo gobierno de Leónel, por ejemplo, y se sorprendía cuando veía la capital en esas condiciones. Entonces, esa es la realidad. Ahí veo una amiga de mi amigo Yerjan, la antigua, y amiga mía, por supuesto, fue mi alumna en la universidad, que vive en la comodidad de la gran urbe miamense, pero que entiende que tiene que mantener su impronta en la República Dominicana y en los acontecimientos. Ahí la veo diciendo que hable de Sunlan, que hable de Tucano. Oye, primero ese no es el tema y mucha gente lo va a decir. Habla de esto, habla de aquello, habla de lo otro. Primero eso no es el tema y si alguien entiende de que ahí hubo un manejo inadecuado, que lo sometan. Porque los tribunales están ahí y nadie tiene prohibido, nadie tiene prohibido someter y creo, si mi memoria no me falla, de hecho, la vieja ley de enriquecimiento ilícito planteaba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y incluso es una línea, una línea jurídica manejada internacionalmente incluso de que los delitos son imprescriptibles cuando se trata de delitos de corrupción estatal. Entonces, no hay posibilidad de usted criticar ni hablar si usted no actúa correctamente. Por eso, no le hagamos caso a la valla como dicen aquí algunos de nuestros compañeros. Sí. No le haga caso a la valla y vámonos a sentar a escuchar el discurso que va a dar el presidente Leónel Fernández, que indudablemente va a ser interesante porque esa ha sido la línea, esa ha sido la forma. De todas maneras, los políticos, lamentablemente, por eso yo no soy político, porque la gente dice la verdad y la mentira. E incluso en política hay más fake news que en otra actividad humana posible. ¿Por qué? Porque la política se nutre de seguidores, de gente que está detrás. De fanáticos, normalmente fanáticos. Bueno, iba a caer en que luego se convierten en fanáticos. Aquí hay gente que no recuerda las desgracias en que nos metió el partido revolucionario dominicano, que es el mismo PRM, no hay diferencia. Abril del 84 es una afrenta para que ese partido hubiese desaparecido. Pero y la crisis bancaria del 2002, que todavía la estamos pagando. Abril del 84 es peor, eso es cuarto, eso se recupera. Pero la vida de los que murieron en abril del 84 no se recupera nunca. Por eso yo, si comparto contigo que fue grave, pero no más grave que abril del 84, por ejemplo, ¿y por qué no hablamos de eso? Si es que vamos a hablar de lo viejo. Exacto. Entonces, yo pienso que la gente y así, ojalá y la gente no utilice la pregunta del día de hoy para insultar, pues no se la vamos a leer, es lo primero. No debiéramos de leérsela. No debemos de leérsela. ¿Por qué? Porque es un problema de insultos, es un problema de ver la realidad con la visión del momento histórico en que estamos viviendo. Y aquí lo que estamos viviendo es ese problema. Ahora, usted quiere hablar mal de una gente, bueno, el que habla mal de otro es porque no tiene argumento para defenderse o para plantear su posición o para sostener su posición. así es que vamos a ver lo que va a decir el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, y vamos a valorarlo en su justa dimensión. Vamos a valorarlo en su justa dimensión. Si se puede escuchar aquí a la oposición, tal vez se puede, porque aquí, como ya vemos que algunos comunicadores que se están lucrando con millones de pesos en el gobierno, como es el caso de Altagracia Salazar, tal vez podemos escuchar. Si hay democracia en este país, una pregunta que me hago. Así es. Hay democracia. Bueno, vamos a saludar a Carolina Medina que está con nosotros, vestida de verde. Ojalá que no te madures. Y no de la fuerza del pueblo. ¿Eh? Y no de la fuerza Pero yo no he dicho nada, Carolina. Pero ella llegó hoy a la defensiva. Veo que llegaste con los guantes puestos. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Puedo destacar esto en alusión al comentario? Pero yo espero que tampoco sea de la marcha verde, porque preferiría yo ser de la fuerza del pueblo y no de la marcha verde, que están todos nombrados. No, no, no. Diles, ¿qué es el verde de la esperanza? Una cosa no tiene que ver con otra. Tú sabes, y todos los dominicanos saben, buenos días, buenos días a todos, y los dominicanos saben que en una organización tan amplia donde había o hay personas con diferentes criterios, diferentes partidos políticos, había PRM, había PLD, había gente normal, había gente que no pertenecía a ningún partido político y el hecho de que hayan tres o cuatro o cinco nombrados no quiere decir que la marcha verde con quince de cientos de miles de dominicanos, no quiere decir que la marcha verde sea lo peor de la república dominicana, pienso. Entonces, partiendo del tema... Un momentito, Carolina. Francis. Buenos días, amado. ella llegó hoy muy directa, ¿eh? ¿Cómo haces puestos? ¿Puestas a pelear? No, la verdad. ¿Y qué fue? Marcha verde, tan calladita. Es tu verdad. Pero no necesariamente es así. Vamos a desglosarlo en breve. Yo te lo puedo dar en nombre de los... Quiero pedir, dar gracias a Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y aprovecho para saludar a un asiduo televidente y... ¿eh? Jesús. ¿Jesucristo? No, no, no. Espérate, espérate. Jesús Reyes. Jesús Reyes. Amigo mío, Jesús Reyes. ¿A qué? Jesús de la Asociación de Banca. Jesús Simé. Ah, Simé. De Almacenes Simé. Ah, Simé. Que él ve todos los días nuestro programa. Amigo nuestro. Amigo nuestro hace muchos años. Y siempre está ahí. Un saludo a ti, Jesús. ¿Cómo no? Carolina, adelante. Miren, yo hace unos días hablaba sobre las posiciones que han asumido los diferentes partidos políticos, entre ellos el PLD, como oposición, que para ellos todo está mal. Es el normal comportamiento de la oposición en nuestro país que para todo lo que se haga está mal de un partido político. Estúpido. Estúpido, o sea, porque no todo está mal. O sea, algo debe de haber bueno. Claro. Por otro lado, con el tema de Leonel Fernández se ha creado mucha expectativa. Leonel sabe cómo hacer su trabajo para crear las condiciones de que todas las atenciones se dirijan hacia él. Creo que a un año de gobierno y lo que se ha vendido a través de los medios de comunicación es que será un discurso un tanto fuerte, muy marcado, enfrentando, si se quiere, al gobierno y que desde ahí partiría ya todo un seguimiento al manejo del gobierno actual con miras a observar y a destacar lo que no estén haciendo bien. Se entiende que eso es lo que va a pasar hoy en nuestro país con el referimiento de Leonel Fernández en torno al primer año de gobierno y la evaluación del mismo. Algunos aspectos que a mí me gustaría también en algún momento determinado escuchar a Leonel Fernández es hablar sobre temas que diga su posición de muchas cosas que han pasado en este país, no solo en este primer año de gobierno, en aspectos que pasaron en el pasado gobierno, a gente que no le gusta, por ejemplo, mi compañero no se puede estar hablando para atrás. Cuando Leonel Fernández estaba en el partido de la liberación dominicana, nunca, señores, refirió nada a lo que estaba pasando en ese partido y al comportamiento de sus compañeros. O sea, siempre hizo omisión a todo lo que se daba en nuestro país. Nosotros sabemos que tu situación actual como persona, como empresa, como Estado, tu situación actual, la que tienes hoy, tiene mucho que ver con las acciones anteriores de tus gobernantes. Entonces, a mí me hubiera gustado ver a un Leonel Fernández haciendo dentro del PLD una posición más crítica, como la ha venido haciendo luego de que sale y ahora con el gobierno de turno. Me gustaría escuchar a Leonel Fernández referirse a temas como el coral, el pulpo, el tema Odebrecht, el tema barrigol, el tema core de los supertucanos. Hablar en un futuro, tal vez en 10 años, hable de eso. Hablar de los parqueos de la UAS, hablar de todas las cosas que suceden en nuestro país. En las últimas dos décadas me limito a hablar de este tema, hablar también de cosas que él ha omitido y que se ha quedado callado. Hay que esperar a ver a lo que va a referir en torno al mismo y decir que hay algunos aspectos que ciertamente en el caso de no solo la rendición de cuentas sino de lo que nosotros vemos en el día a día con el tema del PRM y algo que le está afectando muchísimo es la situación de los préstamos. Un mismo Leónel Fernández me parece que refirió o hemos visto a mucha gente referir que dónde están los 13 mil millones de pesos que se han aprobado en el Congreso. Este Congreso que es responsable ahora y en sus años anteriores es responsable de muchas diabluras que han pasado en nuestro país como la aprobación de este contrato del pobre pueblo viejo de Cotuí que leyeron sin saber porque los mandaron a levantar la mano. Ese mismo Congreso que está aprobando los miles de millones y que yo espero en Dios que no apruebe un estado de emergencia solicitado por el gobierno de 45 días más. Señores, nosotros tenemos cuatro días que no muere gente por COVID según el gobierno. Aquí el nivel de contagio ha disminuido muchísimo. nosotros tenemos la economía total aperturada o sea ¿cuál es el fin? Tenemos ¿cuántas son? 36 millones de vacunas o 26 36 36.4 Nosotros tenemos vacunas o sea ¿para qué solicitar y que este Congreso se cuide de aprobar 45 más días más de estado de emergencia? Y en torno a lo que referirá Leonel Fernando vamos a escuchar hay gente que entiende que tiene todas las cualidades para dirigirse al país en torno al primer año del gobierno. ¿Tú no entiendes que la tiene? Sí. Tú dices que hay gente. Sí, pero no lo... A ti no te gusta Leonel pero el hecho de que no te guste no quiere decir que no tenga las condiciones ni que tampoco tenga el derecho de hablar o no. Claro, totalmente. Don Francis adelante bueno defienda ahí a su líder miren lo primero es El líder de nosotros Sí, lo primero es De tú y Fran si no seas irle ya No, de nosotros dos Que sea No, no pongo una pared ahí para que no te toque ni siquiera mi voz Yo les digo que en política y en los aspectos personales no hay que meterse al calabozo antes de que les dicten condena ¿Cómo así? Bueno No te tranques antes de que O no te muera antes En la víspera No te muera en la víspera No te metas en la taúra antes de morirte O no te muera en la víspera Son muchos los mensajes que se le puede decir a la gente que se ha inquietado porque Leonel correctamente decida como partido y como oposición responsable que la ha llevado al pie de la letra y parece ser que la insidia la falta de de visión muchos no le han dado seguimiento al desarrollo político de Leonel Fernández y que ha demostrado que está por encima de la media de los políticos de aquí y de América Latina en cuanto a comportamiento conocimiento en cuanto a tener claro cuál es la realidad que vive hoy la República Dominicana el Caribe y el mundo con él se puede hablar todo y así como cuando dio su discurso en el 96 en su primer periodo siendo muy joven 46 años creo que tenía ¿verdad? Sí frente a todos esos jureles y con el y la bendición del que estaba al lado al que él estaba recibiendo la banda presidencial el doctor Joaquín Balaguer demostraba que estaba hablando hacia futuro y el que quiera contestarme o revisar ese video búsquelo toma posesión Leonel Fernández 96 y usted me va a decir si tengo yo razón o no planteó todo lo que ha ido sucediendo en este país respecto a la visión de un estado integrado en la comunidad internacional profesionalizado en todos los ámbitos porque aquí fueron los periodos que se motivó más al estudio profesionalizado gran parte del país todo se hizo a partir de ese planteamiento de transición que hacía Leonel Fernández en el 96 2000 ahora que hemos visto de Leonel Fernández en este periodo presidencial y en los procesos electorales la decencia el respeto pero muy certero en los puntos que plantea en favor de que de que no solamente el país lo viva sino que Luis Sabinader le oiga que es el que tiene el mando del país tratar de minimizar de desnotar de decir todo lo que quieran decir es parte de la política y es parte de este país Leonel Fernández y para mí y para muchos sé que incluso en los contrarios los reconocen como un líder nacional quieranlo o no lo quieran y de hecho la oposición responsable es más valedera que la de cháchara que la cháchara que muchos han intentado indigarle a Luis o al gobierno de Luis Sabinader nosotros hemos sido muy respetuosos incluyendo que le hemos dado el voto de confianza a un hombre que yo dije que es un modelo por su comportamiento por su forma de vida que no es un político tradicional ni tiene las mañas que tiene a su alrededor por lo que decía Amado lamentablemente el PRM es un producto del PRD del viejo PRD del que tiene Miguel y del que cargó Hipólito ¿qué es Miguel? Miguel Vargas ¿y ese hombre está vivo? él tiene las cifras él es dueño de un partido mayoritario sí también ¿tú lo sabías? partido mayoritario el PRD pero verdad que yo no me acordaba qué vaina ¿cuántos votos sacó? entonces se benefició sacó más que Alianza País pero ven acá pero y Alianza País sacó votos en este país yo pregunto miren entonces yo concluyo no nos mueran no se mueran en la víspera los que son contrarios y que siempre han tenido odio que es valedero y yo diría y yo diría odio han tenido odio al Lionel ¿lo odian? hay gente que lo adversa muy radicalmente no diga odio vamos a decir que lo adversa muy radicalmente ok como cualquier radical islámico hasta cierto punto es cierto aquí hay gente que radicaliza las posiciones porque el islámico es eso lo que profesan los talibanes no y hay gente que se van de una vez a la parte personal total entonces si de algo se agarró Danilo Medina esa perdón iba a decir lo iba a minimizar fue de trabar todos los mecanismos de opinión pública y teniendo a todo eso que se hicieron rico una base de gente que tú la ves con unos trajes que brillan desde que se desmontan de los carros Mercedes Benz comunicadores de renombre de aquí del país para minimizar la imagen y la moral incluyendo denostando los gobiernos del propio PLD que le dio el triunfo al propio Danilo pero había que quitarse a Leonel del lado e hicieron todo lo que quisieron ¿por qué? porque no comprenden cómo actuar en política y nunca ha tenido un ápice así que se le pueda acercar al liderazgo contra quien se estaba enfrentando que era Leonel Fernández en ese momento gustele o no le guste en este país vamos a escuchar a Leonel Fernández que sé que va a ser de mucho provecho pero que nadie ha dicho que no no lo que pasa que se han se han deboscado queriendo denotar y hay una serie de gente que no quiere que hable siquiera mira creo que me parece un poquito exagerado no sé quién de ustedes fue que refirió como que se iba a no transmitir o que se iba a evitar no creo que si permitían yo no creo que el presidente actual llegue a ese no 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 cayó Danilo Danilo hizo todo eso le evitó le quitó canales le quitó que Leonel no es un enemigo per se del gobierno en su momento han tenido puntos de contacto y eso es lo que se entiende que ahora va a cambiar en este punto no no tiene por qué cambiar ahora sí tiene que decir que la política no se oye tú estás viendo la política en blanco y negro Carolina Medina la política no se ve en blanco y negro porque si tú ves la política en blanco y negro tú pierdes la 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 el color de la vida porque la vida es amalgámica la vida está llena de color en política el uno de los grandes maestros de la política por lo menos la política vernácula fue Joaquín Balaguer y decía lo siguiente el enemigo en política el enemigo de hoy es el aliado de mañana y viceversa entonces en ese sentido se entiende que eso que tú refieres esa cercanía o esa amistad que tenían o que tiene la fuerza del pueblo permite permíteme Francis que tiene la fuerza del pueblo con el gobierno de Luis Abinader que de hecho lo hemos visto en los comportamientos la fuerza del pueblo ha mantenido una actitud un tanto proactiva proactiva y pasiva en torno a los referimientos y el comportamiento de cosas que entendemos que ha hecho mal el gobierno y que en el discurso de hoy que es correcto tú sabes por qué porque si tú ves que alguien se abajo y tú inmediatamente coges tú una piedra y se la tira que es lo que ha estado haciendo el PLD no exactamente entonces antes de que las cosas se dieran ya tú estás no tú tienes que esperar a ver cuál va a ser el resultado de eso entonces criticarlo eso es lo que es una oposición inteligente entonces partiendo de eso a partir de hoy se entiende que asumiría otro otro comportamiento en torno a las políticas gubernamentales eso es lo que quiero referir entonces en el caso que soy que ha hecho el comentario en más directo en mi visión sobre muchos aspectos porque yo entiendo que en el caso de Leonel Fernández Francis Amado ustedes que son si se quiere defensores o seguidores de Leonel hay una de las cosas que a mí me duele me duele y Francis yo creo que no estaba aquí mi primer voto fue por Leonel Fernández y yo entiendo que tiene o sea mi primer voto que tiene todas las condiciones todas las tú puedes hacer eso de nuevo enfócalo que tiene todas las condiciones cuando ella dijo que su primer voto era por aplaudir yo entiendo que Leonel Fernández tiene todas las condiciones todas las cualidades un político acabado o sea para haber hecho haber hecho en nuestro país y haber evitado muchas cosas que sabemos que si somos sinceros que si somos honestos que si nos quitamos los lentes o la capa de protector en torno a la imagen de él sabemos que hay muchas cosas que estuvieron mal muy mal y que las permitió y que se dieron muchas cosas que siguieron y que se intensificaron en el gobierno de Danilo Medina no Amado no mire a Francis Carolina no no pero esas son de las cosas que me duelen tú también me quieres prohibir que yo mire a Francis porque lo mira con suspicacia lo mira con suspicacia con maldad a propósito pero yo creo que ella estaba aquí ella estaba con Guillermo ayer buscame dos cosas dos cartones para ponerlo ahí para no mirarlo a Francis buscame pero que tú lo miras amigos televidentes lo mira con suspicacia de maldad cuando yo hago estos referimientos señores eso mismo tú tienes que preguntarte hay una llamada mira Carolina vamos a escuchar la llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días amigos saludos adelante nuestro saludo para ustedes tanto para Francis José Amado gracias a Carolina y a Yayan gracias nos sentimos orgullosos y feliz de escucharlo a ustedes hablando del hombre de más capacidad en la República Dominicana y a nivel internacional preparado para gobernar para que país y honesto así se habla repítelo gracias muchas gracias mi amigo Roberto caramba una cuestioncita que usted se buscara en el gobierno pasado no por lo tanto a veces no a Roberto pero por lo tanto la gente hay convicción retratate no 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 eso es intolerancia y la parte personal no vamos a enfocar él tiene su visión señores muchachos no nos vamos a desubicar posible En la parte, el enfoque que tú vas a dar es el tema de idealizar, de creer que Leonel Fernández es el dios de la República Dominicana en términos políticos y de América Latina. No, vamos a bajarle un poquito. Entonces ahí es que se desvían las cosas. Entonces como es un dios y fue el mejor y fue el salvador, que es lo que dice Roberto, y fue el salvador de nuestro país y va a ser el salvador. A mí me hubiera gustado que él hubiera salvado el país y que hubiera evitado muchas cosas que se dieron en sus gobiernos. Pero te voy a decir algo, Carolina. En los que él gobernó Cierro y en los que gobernó su partido de la liberación dominicana. Pero te voy a decir algo, Carolina. Que estuvo todo el tiempo calladito, viendo todas las diamuras que se hacían. No, no, mira, Carolina. Si así hubiese sido lo que tú planteas, que él tenía el poder para liberarlo. Analiza con la cabeza. Mira, Carolina. Suelta el corazón. Te voy a decir una cosa. Si así tú lo analizas, de que él tenía el poder para controlar ese grupo de tígueres de su gobierno. Está aumentando la adrenalina. Mira. Y tú, y tú, y tú, ¿cómo se llama? Es que tú, es que tú solamente te quedas. Los latidos en el corazón. Espérate, porque tú no me has escuchado decir lo que yo quiero. Si ella lo plantea de esa manera, de que Lionel tenía que, en los gobiernos, por ejemplo, de Danilo, vamos a poner un caso, enfrentarlo como ella lo quiere enfrentar. Recuérdate que era el partido de la liberación dominicana el que comandaba. Me imagino. Y tenía que darse callado viendo todo lo que estaba mal. No, porque él enfrentó a su comité político, a su comité central, a su político, y no lo dejaron. Ceci, que él no dominaba eso. Él nunca renunció a la presidencia del PDE. Él no dominaba. Ah, pero, pero, ¿por qué no renunciaron? Buenos días, adelante. Tú te vas a ir así, de por así. Adelante. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Buenos días. No se escucha. No se escucha bien, se está cortando. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Se oye bien. Baja el televisor, mi amor. Es un problema en la línea. Que llame de nuevo, por favor. Miren, miren, miren. Vamos a escuchar ayer, ya. Lo que quiero significar, ya, ya, porque no me dejaron, es. Vamos a ver, concluye. Que cuando se gobierna, y Leonel, un error que cometió fue dejar en libertad aquel nuevo gobierno que empezaba por Danilo Medina, él no opacarlo o no darle sombra y dejarlo a sus anchas, agarrar el mando como lo agarró Danilo. Que su propio comité central, político, que era la base, es la base de ese partido. Tú sabes lo que hizo. En el 15, en 20 minutos, lo sentó. Pero no renunció, Fran, si no renunció. No, porque no podía, porque tú sabes lo que se educaba con eso, que él tuviera disciplina y aceptar ese grupo. Ay, aceptara todo lo que estaba pasando. Pero se fue. Sí, pero permíteme, permíteme. En honor a la disciplina. Se fue. No, no.